Antes de los caballos están los jinetes, y antes de los jinetes las sillas de montar, y antes de las sillas de montar los hacedores de las sillas. En Santa Rosa de Copán y frente al antiguo edificio de la 120 Brigada de Infantería, hay un taller en donde los jóvenes practican el oficio de la talabartería. Aquí, con el brío de la juventud, estos hondureños domestican el cuero para transformarlo en las monturas que reposarán sobre el lomo de las bestias. En este taller talabartero, cada uno de los afanados copanecos que trabajan lo hacen sobre piezas específicas de la montura hasta terminar con el acabado completo de la pieza. Los jinetes tan galantes sobre las bestias requieren de la comodidad que solo las buenas monturas pueden proporcionar, como lo demuestra este jinete que con elegancia cabalga sobre la carretera. Con el discurso de imágenes de Mariano Rodríguez y Saldívar, desde Santa Rosa de Copán, Rafael Platero.